Pequeño trisagio a la Santísima Trinidad, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en la Santísima Trinidad. Espero en la Santísima Trinidad. Amo a la Santísima Trinidad. Pésame haber ofendido a la Santísima Trinidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clemente XIV concedió cien días de indulgencia a los que recen con devoción este santo trisagio, y rezándolo un mes entero cada día, podrá confesado y comulgado ganarse más indulgencias plenarias. Gracias por ver el video.